¡Suscríbete al canal! Para no pasarme 15 minutos, voy a intentar explicar en 15 minutos nuestro viaje a Alemania Todo lo que nos pasó, todo lo que vi, que va a intentar ser muy breve, compiso y muy rápido Y vamos a ir a pasar el tiempo Bueno, pues ya compramos el viaje a Alemania, hace un par de meses tal, ya hacía ilusión ir Ya sabía que en Alemania hay tramposos, efectivamente hay tramposos a punta pala y mangantes Pero bueno, se empezó por el principio Viajamos el 24 de septiembre, el viernes Yo salí de casa a las 2 y media pasadas, bastante más de las 2 y media a las 3 menos cuarto Llamé a un taxi, vio el taxi Era un tío un majete, se fue follado a la intermodal Se pasó las zapas en rojo y todo Estuve en la intermodal, cogí el autobús, el Supra como siempre, el wifi y demás Ahí dormí porque realmente fui de empalmada Y bueno, dormí, eché unas cabezadicas porque había un tío a mi lado que hacía ataque ronquido de Snorlax Hacía una cosa muy rara Incluso yo con la música, pues lo oí a veces, estaba yo intentando dormir Y oí el ronquido incluso con la música mía Y caño, me asusté Bueno, intenté dormir y poco, conseguí cabezadicas sueltas Dejaron embarazos a las 7 y 5, a las 7 y 18 así llegó Chus y Carles Carlos en español, porque yo le puteo mucho Entonces, pues cuando vinieron, facturamos Entramos en la zona de seguridad La zona de seguridad está trucada para que le pita a todo el mundo, ¿vale? Nos pitó a 3, a 4, a todos, nos pasamos, pitó Nada, no llegamos, nada de tal, pasamos Cuando estábamos en la puerta, justo a la hora de embarque Vino Luisito, Emi, Kevin y WaveMotion, creo que eran esos 4 Vinieron a la sala donde tenían que embarcar Y yo pensaba que ya ni venían, porque estábamos embarcando casi Los vimos, le hicimos un vídeo, embarcamos ¿Y qué pasó? Nuestra sorpresa cuando embarcar Nos informan que debido a lo que dije ya, el espacio restringido de espacio aéreo de Francia Nos tuvieron 55 minutos de reloj esperando en el puto avión Por así decirlo, solamente y en plata La lata de sardinas, porque encima era más pequeña que Ryanair Yo volví con Iberia y de verdad que no tiene nada que envidiar a Ryanair Para nada, o sea, si volváis con Ryanair Yo os aconsejo y os recomiendo Ryanair Será un puto mercadillo lo que queráis, que os venden de todo a bordo Os intentan, verdad, os lo he dicho, que no os podéis comprar Pero de verdad, creo que los asintos son incluso más anchos Es mucho más barato Y yo para mí, me gustó más Ryanair Si alguno quiere volar con Iberia, no es que sea mala No debería tener culpa de ellas Pero la primera vez que vuelvo con Iberia, no me quedé satisfecho Así que yo no recomiendo Iberia Cada uno que haga lo que quiera 55 minutos, nos conceden el permiso Por fin despegamos, aterrizamos Para aterrizar, pues... Ya no me acuerdo lo que tuvimos que hacer Ah, sí, el tren Tuvimos que buscar el tren Yo pensaba que había que salir de la estación O sea, del aeropuerto, pero no Había que coger un tren de esos que os enseñé Que iban por el techo O sea, con palos Llegamos a la estación de Dusseldorf Del tren Nos equivocamos el tren porque cogimos el tren que iba parando Por todos los putos pueblos de Alemania y más A la vuelta cogimos el rápido Y había mucha diferencia Nos costó una hora y 25 minutos o así Llegar hasta Dormun HBF Que es la estación de tren Una hora y 25 cuando el viaje era de 50 Imaginaos los putos pueblos que tuvo que parar Más la velocidad que llevaba Increíble En el tren nos encontramos a un pavo Que nos entendió en el español Estaba hablando en español Sobre nacional Y cuando se baja dice Eh, españoles, campeones ¿Qué tal? Y hablaba español Casi sin acento Y Chus me dice Sí, sí, nos estaba mirando Entonces sí que sabía que era español Luego bajamos del tren Estaba lloviendo Comimos un bocati pizza Aprendimos cómo se dice euro en alemán Que es ego Tipo francés Porque no sabíamos cómo lo producían allí Eh, cogimos el tranvía subterráneo este Del U-47 creo que es De punta a punta Ah, bueno, solo os voy a decir una cosa El tren de Düsseldorf a Dormun 10,90 Esa rascatrasca El tren de Dormun a... A Plerbeck Dormun a Plerbeck Que era dentro de Dormun De Dormun, eh... Estación principal La Dormun a Plerbeck Eran 6 euros 5,90 ¿Qué pasó? Que la alemana, como dije No tienes que pagar si no quieres En realidad tienes que pagar Pero no es obligatorio con Madrid o Barcelona Que tiene tornos Sino que Eh, pagas Si quieres Mete el billete en la canceladora Esa que hace Clash Y ya entras Si te viene el revisor Te lo pide Ya está Si no 40 euros de multa ¿Qué pasó? Pues que había unas tías cachondas Y directamente le seguimos O sea Y pagamos Y íbamos a comprarlo Y íbamos a pagar A ver si son 2 o 3 euros Los cojones ¿ 6 euros? Dije Fuera Nos colamos No vino el revisor Bajamos en A Plerbeck Carlos se cogió un taxi Que fue muy listo Estaba goteando Pero Chus y a mi Que me habíamos comido un bocate y pizza Eh, dijimos Vamos a andar un poquito por Alemania Así lo vemos, ¿no? Que fue en el momento Que hice la foto de IFC Esta que he puesto en Facebook Si lo habéis visto Es una foto de Que estaban con grafitis Mis iniciales IFC Que es por eso son IFC Potter Son mis iniciales Me hizo mucha ilusión Que, no sé Me hizo gracia Me hice una foto Y en realidad Pues al bajar de A Plerbeck Seguimos el mapa Porque había que hacer Bajar un poquito O sea Si el metro venía de arriba Bajar un poquito más Y girar a la izquierda Para subir hacia el hotel Había unos kilómetro y medio Un poquito más Media andando ¿Qué pasó? Que bajamos Y giramos a la izquierda Efectivamente Como ponía el mapa Pero no sé Como cojones lo hicimos Que en realidad Giramos a la izquierda Pero en realidad Estábamos viendo En dirección contraria Y no nos dimos ni cuenta Y estaba lloviendo Que estábamos muy cansados Con la maleta Y íbamos mirando calles Con el plano En realidad No encontrábamos ninguna calle Nada Que se nos pasó la calle Nos equivocamos de dirección No nos pasamos Se nos equivocamos de dirección Le preguntamos a un hombre Con un perrito Y su mujer Llamó a su hija y tal Oye que ¿De dónde estamos? Tal Hablaba poco inglés ¿Dónde estamos? Tal Y yo tenía el plano Y resulta que nos señaló Pura de plano Y digo Oigo Y nos indicó Llamó a su hija Que es conductor de autobús Algo así viejo Y dice My daughter drives bus A night drive car Y es lo único que dijo Así medio en inglés Llamó a su hija Y nos llevó a la parada Del autobús Estaba a un minuto Y al final Pues nos dejaba Muchas gracias a ellos También Y al final Fuimos andando Nos equivocamos Dos kilómetros a la ida Dos para volver Hasta Plerbeck Y otros dos hasta el hotel Madre mía Lo que nos costó Casi dos horas Andando una hora y media Entre estamos cansados Parábamos Me caía el pantalón Madre mía Madre mía Lo que pasamos Llegamos al hotel Estaba la gente Ahí en la recepción Carres el tío Estaba ahí repanchingado Que cabrón que es Lo hizo bien Por una vez Lo único que hizo bien Y el tío Pagó 7 euros Y te has carlos pagado Porque es un poco muy raro Por eso no veíamos Un taxi pasada Él cogió un taxi Por eso no lo veíamos pasar Se había ido en la dirección buena El viernes Dimos la charla de jueces Tal nos dijeron Que el Darsul Se activa en la M-Face Aunque se remueva Porque yo pregunto Si se remueve Porque es básicamente Para que no hagan Chivalry Vale Cabe curiosidad Chivalry vale Contra Gladial Porque es en la base del Face Pero no vale ahora ya Contra Darsul Porque la han cambiado A la M-Face Esa es la ruling Que habían puesto ¿Qué más decir? La charla de jueces Esta nos tiene la chapa Esa que os enseñé No sé dónde la tengo La tengo por ahí La chapa Un portafolio De estos que con enganche Para las rulings Todo eso que nos dieron La lista de limitadas En español También teníamos Nosotros Luego cenamos Fue una cena tipo romántica Porque hay mesas Con luz muy baja Pelitas Cenamos Tal Muy bien En buffet libre Coger todo lo que queramos Yo cogí de todo Y obviamente El día siguiente Pues mi estómago me dijo Pero bueno Ya sabía lo que iba a pasar Pero era por probar Un poco de todo Estaba muy bueno Y demás Y bueno Era gratis Básicamente había cerveza gratis Porque luego La cerveza olía a 4.50 Entonces había que aprovechar Para beber Tampoco había mucha diferencia Con la cerveza de España Creo yo Me bebí un par Y entraba a comer agua Fuimos a dormir Estábamos reventados El sábado de la madrugar El sábado en la sala O sea en la sala En el venue Que le llamaban En todo el sala gigante Pues ya había gente Incluso a las 7 de la mañana A las 6 y media de la mañana Que llegamos nosotros Y había gente en la cola Imaginaos Tuvimos que mover las sillas Coger sillas de en medio Ponerlas en un carrito Llevarlas a la seguridad Madre mía Lo que nos costó Poner cartelitos Escribirlos Doblarlos Ponerlos en orden Hacer las serpientes Madre mía Cuanto nos pegamos Uy que coñazo Recordad Lo llamé a sudores Era un puto coñazo Y de verdad Que solo tenían que haber hecho Staff Y no judges Los jueces Que somos nosotros Los jueces que se toman Muchos los cojones Y de verdad Que solo nosotros No lo teníamos que haber hecho Podríamos haber ayudado Pero Staff No estaba por ahí Nos sentimos estafados Un chiste malo La verdad Que eso tenía que haber hecho Staff Porque nosotros teníamos Otras cosas que hacer Y que preparar Pero vamos Eso no me pareció mal Ya empezó a entrar la gente Dos horas para que entrara la gente Dios mío Nosotros aburridos ahí Porque no había nada que hacer 1279 personas 1279 Increíble Madre mía 50 jueces Para todas esas personas Era imposible Abarcábamos cada jueces 3-4 pasillos Y aún así Te llevaban de dos pasillos distintos O si veías uno más lejos Y te veías Y te preguntaba Y tú decías Decirle No, no puedo Porque no es mi área No podías salir de tu área Porque si salía de tu área Se nos envía el esquema Y aún así Tuvimos que cambiar un poco el esquema Porque era imposible Respondí un montón de dudas A los putos alemanes No quieren hablar en inglés Saben hablar en inglés muchos Y cuando Judge Vas y dices Tell me Empieza a hablar en alemán Además que le he dicho Tell me Cuéntame Pues no en alemán Le hago English Y algún tonto Laba Pues empezaba otra vez en alemán Y yo Pero si te he dicho English Y algún despista Lo volvía O sea Ya cambiaba el inglés O algún otro Le decía No, no German Judge Y yo Pues que te Por culo Y me iba Porque había mucho desagradecido Por ahí Total Que a los ingleses Pues cuando le damos Una regla en inglés Que no les gustaba Pues ya apelaba No quería un juez alemán O Buah De todo Es cierto también Que me equivoqué en un par de rulings Que la siento reconocer Que me equivoqué en un par de rulings Que tenga constancia Una fue Son muy fáciles Ahora que las veréis son muy fáciles Pero de verdad Que estando allí Sin wiki y demás Y sin contestar el acto Pues no hubo problemas Una fue Chimilatech for 3 Dragon Y Cyber Dragon Vale La fusión de Chimilatech Con el Cyber Dragon Me preguntaron si se podía Yo dije que no En realidad es que no Pero Estaban entre ellos dos Diciendo que sí Dice Sí, sí Además entre los dos La primera línea pone que no Pero la siguiente línea ponía Que se podía invocar especialmente Desde el Estradec Tipo Starlet Road Ponía Dijo uno El que El que no El que tiene el Chimilatech O sea Que iba a ser jodido Decía Ah, sí, sí Pues Estradec Sí, como el Starlet Road Ah, entonces se podrá Sí, sí, sí Entonces ya se pusieron De acuerdo Y yo no dije nada Pero en realidad No se podía Porque Es tipo fusión O sea, la wiki lo pone Pero está un poquito más escrito Porque tenía que haber puesto Que era invocación de fusión O sea, me confundí con Starlet Road Al igual que ellos Porque Starlet Road No es de sincronía Es de especial Y el Chimilatech Aunque no ponga Es de fusión Es de fusión Entonces no puede ser utilizado Como fusión Así que el Chimilatech Y el Chimilatech Y el Chimilatech Y el Chimilatech No se puede utilizar Como Sí, otra vez Para otro Chimilatech Ahí sí que me fue un fallo Otro fallo fue Que el Cericaro Una carta que De un solo uso Mind Control Que hace Cericaro Y se me fue la pinza Y dije que no se podía Me confundí con Phoenix Wing Wing Blast Con la que devuelve la mano Con la que devuelve la mano No se le puede asumbrar Una que va a ser destruida Con el Licaro Sí, ahí se me fue otra vez La pinza Y ahí sí que se quedó Un poco mosqueado Pero no dijo nada Entonces le pido disculpas Desde aquí I'm so sorry I apologize For that Bad ruling No creo que vean este vídeo Pero por si acaso La verdad es que se me fue Un poco la pinza Es mucho estrés La verdad Algunos me dirán Que malo que eres Potter Que malo juez No, la verdad No soy un malo Pero Estando allí Las tres y demás Pero que lo comprendáis Que lo comprendan los demás Que es muy difícil Yo de hacerlo todo perfecto Incluso el juego principal La cago dos o tres veces Me dijeron que Que le pusieron game loss A un amigo mío Por una tontería Que no tenía que haber puesto O sea Incluso el juego principal Se equivoca Así que la verdad Es que lo siento Y bueno Aparte de las rulings Estuvimos el sábado Ocho rondas Top 256 Porque se nos acumuló el trabajo Acabamos a las 12 de la noche A la una en el hotel Eso es una vergüenza Porque teníamos muy poco tiempo Para comer Bueno Este vídeo no me va a dar tiempo En 15 minutos Así que lo voy a dividir Voy a seguir hablando Hasta que termine Fue una vergüenza Que no nos dejaban tiempo Para nada Únicamente Entre el final de ruling O sea El final de tiempo Eh Un extra time Del copón Yo vi una ronda De 45 minutos De extra time O sea Son 40 minutos de ronda Y 45 dejaron En extra time O sea Dios mío Dos rondas en una Una fumada Claro Acabamos a las 12 de la noche Haciendo la octava ronda Y tuvieron que dejar la 9 Para el día siguiente Las El día siguiente Iban a hacer dos suizas Pero tuvieron que hacer 3 La novena Y luego ya La décima y la undécima Y ya cortaron a top 32 Me preguntaron un montón de rulings Ya que tengo tiempo Voy a poner un par de rulings más Eh A ver Eh Por ejemplo Si me quejo Un alemán Porque me Intento Pego con un gladial Lo metía como coste Vale El otro hizo royal oppression Y pagó el coste Y el del gladial pues engañando trap stun Que se puede Lógicamente Es una jugada normal y corriente Vale Es una muy fácil Trap stun Niega las trampas Por la cadena más atrás El royal oppression se niega Este turno El apagado el coste Y el gladial que se ha metido Va a sacar otro El que quiera El que quiera El que quiera Saca a Darius Total Que es el que me diera No 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 Pues German Judge German Judge Tu puta Vale Me aburrí Llamé al alemán Y me fui La cuestión es que luego Me volvé a preguntar una duda En la misma partida O sea No en la misma ronda Dutch No me dijo Judge Juez Y cuando me acerco Me hace Dutch Dutch es alemán en alemán Vale German es alemán en inglés Y Dutch D-U-T-C-H Es alemán en alemán O sea Me pregunté en alemán Si yo no era alemán Le dije No English And you speak English too Y se me picó O sea No inglés Y tú miras el inglés Y se me picó Y me la pela O sea Puta alemán de mierda O sea Habla inglés Pero como no está Comprueba con la ruling Que la den por saco Hay alguna más También tipo ruling Cuando Fulgen pega a Darsul Si lo puede revivir O sea Era un Darsul del dueño Estaba en el campo del rival Si pega Lo puede mandar al cementerio Y revivir Obviamente no se puede Porque Fulgen tiene que En la carta de Fulgen pone Que es cuando se destruye No cuando destruye Manda al cementerio O sea Pega a Darsul Se destruye Pero sigue en campo Se activa el efecto Revive Y luego ya el Darsul Se muere Por eso no se podía invocar Esa también la puse Ningún problema Y un montón más Que me preguntaron Así Que me han robado Mato No se que Todo Al final Te ponía la chaqueta Cuando te ibas a comer O No se tiene 10 años en comida En vales Que además Era 1,50 1,50 2,50 Y 4,50 Porque la comida Valía eso Cada día Varios comidas Valían eso Nos dieron vales De 4 vales De esos Cada día Comíamos Pues eso Comíamos en El restaurante Con la chaqueta tapada Teníamos una zona de seguridad Que a veces nos paraban Con la chaqueta tapado Con la chaqueta Con el absurdo Con la chaqueta tapada Un placer